Para mis grandes amigos de Puno, la ciudad de los vientos, nos vamos a Juliaca ¡Suscríbete al canal! ¡Y nos vamos al Cusco! ¡Puerto Maldonado! ¡Sicuani! ¡Espinal con la familia Vargas! ¡Suscríbete al canal! ¡Y con mucho cariño para las dos conguitas que vi yo ver! ¡Villamilén Arias Blas! ¡Villamilén Arias Blas! ¡Villamilén Arias Blas! ¡Villamilén Arias Blas! ¡Villamilén Arias Blas!